¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola! 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 Siempre el primerito en conectarse. Bueno, hoy igual está Fares, así que ¡Muy bien! Fares, a pesar de que un día de estos no estuvo, pero aquí está otra vez. ¡Excelente! Yo les había dicho, pero es que se había muerto un familiar bastante cercano, entonces el lunes estuve en la vela por eso. Ok, I'm sorry to hear that, de verdad, lo siento mucho ahí. Espero pues que para la familia haya resignación, que sepan que Dios hace las cosas a su forma, aunque a veces uno no esté de acuerdo, pero Él sabe lo que hace. Así que hay que aceptar la voluntad, ¿verdad? De Dios. ¡Hola Kevin! ¿Cómo estás? ¡Hola profesor, estoy bien! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien, bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy rojando! ahora así que sorry it was raining it was it was raining very heavily aquí estuvo viviendo bastante fuerte no sé ingles in san salvador is it raining or no no i don't know but in my community no in this moment okay in my neighborhood también puede decir como en mi barrio mi colonia all right nice it is not raining now and and jennifer where do you live um in san salvador you live in san salvador too yes okay is it raining or no no ah pues only in suchitoto is raining now it's raining a little bit solo un poquito okay guys in san lorenzo aguachapán um raining a little bit it is raining a little bit también a little from aguachapán i didn't remember no me acordaba que es de aguachapán all right so maybe not in the central area of the country tal vez no en la parte central del país but in some other areas but some other departments is raining uh jennifer uh what are you from where do you live in san salvador you live in san salvador okay okay jennifer lives in san salvador and jennifer peña also lives miren el also ahí lo cubo también viven san salvador hello julio vantes vamos a pedirle a jennifer hidalgo que le pongan el que trate de ponerle el micrófono de otra forma porque cuando cuando habla se oye bastante distorsión como cuando usted conecta un micrófono y le hace it sounds so y suena it sounds very strong verdad very very strong okay vamos a ver si la pongo en un mute bueno ahorita i it's not listening it's not sounding weird no está sonando no sounding strange julio batres where are you ahí está otra vez bye ahora ya no mire ya ahí está bien exactly now it is okay i cannot hear anything ya no se escucha nada ya no puedo escuchar nada de distortion okay welcome one more time guys and amaris are you working right now or are you in your house i am working teachers how do you know that somebody is working como pueden notar that somebody is working how can you check notice 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 es fijarse verdad how can you notice or how do you notice como notas como nota usted que alguien está trabajando how do you know how do you know sabe or how do you notice la palabra es notice rapid guys notice 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 eso significa notar how do you notice como puede how can you notice como puede notar o how do you notice como nota usted if si ese if es como con una condición el si verdad normalmente si es yes verdad pero si estoy hablando hey si no llueve o si estoy en el trabajo ¿cuál es esa palabra que les acabo de decir cuál es esa palabra que les acabo de decir? vamos a ver si if exactly if esa 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 es la como condición verdad si how do you notice if someone if someone si alguien is working they don't turn the camera on a veces no enciende la cámara ok what else que más what else can you can you see que más pueden ver cuando alguien está trabajando the uniform ellos están usando verdad ok how do you say that how do you say that in english they or people la gente o they 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 are they are the max using 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 o la otra forma cuando estoy hablando de llevar puesto algo de vestir algo wearing 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 exactly para hablar de mascarilla we say wearing people are wearing masks right por eso y si se fijan people are wearing masks nowadays ahora en día how do you say ahora en día chicos nowadays repeat nowadays nowadays hoy en día nowadays people are you are wearing masks because the covid is increasing está subiendo miren para que uso un present continuos ahí verdad para hablar de la tendencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor no solo lo que está pasando right now en este mismo momento sino como un como le podemos decir hay una palabra en english que como quien dice bueno lo que está pasando en el entorno verdad eh así que para eso ocupamos el present continuos yo sé que no hemos visto el present continuos tanto en esta sección o en este módulo 2 because we watched vimos verdad we observed we studied the present continuos in the previous ya vimos eso en 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 the the previous model verdad el módulo anterior but it is good to remember es bueno recordarlo practicarlos if you don't if you forget it it's because you don't practice cuando usted olvida algo es porque no está practicando so guys anytime anywhere siempre que puedan a cualquier hora y a donde sea try to practice english así verdad si estamos en clases don't speak spanish si es posible aunque no sé cómo decir algo if you don't know something aquí le estamos ayudando verdad en la estructura el verbo y así y usted si se fija ayer pues me dieron un montón de información de todo lo que hace su mamá su papá o o usted mismo así que very good guys si se fijan ya pueden hacer o ya pueden describir verdad qué es lo que hace cualquier persona now let's continue vamos a continuar and I'd like to know if you have any questions alguna duda hoy vamos a terminar todo todo todos los ejercicios que nos quedan pendientes y mañana pues vamos a hacer un repaso de toda la la sección or well no solo la sección de todo el módulo ok así que no falten mañana don't miss the class guys ahora me estaban poniendo no sé si fue en su grupo pero me ponen estoy practicando el doy el das me pusieron ahí y yo les quería aclarar algo acá dice y fue como fue con ustedes me pone mondongo mondongo es como que hey mamá no te vayas es como cuando yo le pido a algo o le estoy dando una como orden a alguien y le digo no hagas eso si yo por ejemplo le digo a mi hija no toques eso yo le digo don't touch ok ahí no necesito no necesito ocupar un sujeto simplemente digo don't ok don't do that no hagas eso don't call me like that no me digas así don't go no te vayas don't go verdad ahí sí está bien pero no estoy haciendo una estructura como tal de decir mi mami no va a no sé dónde ahí tenemos que ocupar cuál es el auxiliar que ocupamos ahí se los escribí el doesn't correct doesn't ¿cómo diría? mi mamá no va a trabajar por ejemplo ¿cómo dirían eso? mi mamá no va al no va al gimnasio my mom doesn't doesn't y después go muy bien go don't doesn't go to the gym o sea el don't simplemente lo ocupo cuando pido algo o cuando estoy como digamos dando como una orden por decirlo así ok don't si yo le digo don't es como quien dice no hagan eso ok don't be late no estén tarde verdad no sé don't connect late no se conecten tarde y así sucesivamente a eso se refería el don't ahí ¿cuáles habilidades which abilities did you analyze qué actividades por ejemplo artísticas which activities musical or artistic can you tell me musical or artistic play the violin ok very good violin repeat guys violin play the violin ok another instrument de play guitar de guitar no es guitar sino guitar ok very good another cualquier otro instrumento de flute flute how do you say piano piano the same it's the same play the piano play the piano for example I can't or I can't play the piano I can't play any instrument but I believe yo creo me doy mentiras when I am taking a shower cuando me baño I can't sing ahí me siento como un artista alright what else guys artistic do you think do gymnastics is an artistic activity ok so someone who can do gymnastics it's Anna ajá como diríamos atleta flute ok o atleta yes repeat ¿cómo se dice? it's athlete así como athlete si la hice ok got it athlete se le voy a poner acá listen athlete athlete más al inicio que al final athlete athletic ok athlete athletic how do you say who is a person who who play music o who compose music o who compose music el que compone ajá de las de las de las que estuvimos viendo al inicio the professions and occupations tell me ajá song musician músico musician o que otra que otra que otra palabra podemos referirnos a vocalist a singer ok so a singer can play music or instruments ok and play chess what is that play chess what is chess ajedrez ajedrez eh quieras si o no se pone en donde lo pondrían ustedes yo veo que a veces hay como torneos de chess verdad así que lo veo podría poner como atlético aunque no es un ejercicio tan físico pero más mental ok eh technical or mechanical um what does a mechanic do or what can a mechanic do que es lo que puede hacer what can a mechanic do shift a motorcycle the mechanics en general can fix motorcycles or o especialmente eh más general cars very good ok uh ride a horse is an athletic yes 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 it is right ok sing english sounds musical or artistic artistic all right very good what about design a web page web page técnico 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 exactly because es algo más técnico verdad o más eh puede ser eh más mental verdad poder hacer esas cosas an engineer can entonces puede decir an engineer can what design web page un ingeniero diseña páginas web right what does um what about surf what type of activity is it at atletic 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 una atletic es atletico y athlete es atleta ok athlete athletic ok guys and if you can cook si usted puede cocinar a donde lo pondría ok aunque también estudia para cocina verdad hay técnicos en cocina también los chefs son técnicos but como está como hablando de mecánicamente también se puede poner pues en others another category bueno esa es la actividad que quedó que quedó pendiente it was pending yesterday solamente terminamos entonces chicos con las la la sección oh my god what did i do we just finished the section number ya prácticamente la sección 5 is over yeah is over but nos falta hacer el como el final test y es super fácil the final test is very very easy let me see aquí nos quedamos entonces today we're going to read hoy si quiero escucharlos leer un par de párrafos chicos cada uno ok para que leamos un poquito todos pay attention please escuchenlo primero y después lo leen ok go hi everyone in this class you'll read an article about four unique american races you'll also develop skills in reading for specific information race the u.s climb the stairs of new york city's empire state building in the empire state building run up the climb is 1050 feet 320 meters 86 floors or 1575 steps winners can reach the top in just 10 to 11 minutes can you can you guys take 8 or 10 days to race across america from irvine california to savannah georgia cross the entire u.s in this 2,900 mile 4,667 kilometer bicycle race in this race there are no timeouts for sleep for 8 to 10 days racers can sleep only about 3 hours each day race on the exciting white waters of the arkansas river in the down river race se fijaron que arkansas no dicen la s al final verdad en muchas ocasiones van a escuchar esa s muda ok arkansas arkansas winners complete the 25.7 miles 41.5 kilometers in just two hours this is the longest downriver race in the u.s one person one boat take the challenge only possible in alaska the iditarod sled dog race race from downtown anchorage to gnome over 1,150 miles 1,850 kilometers through cold wind and snow winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes what do people receive if they win in the last part le voy a hacer pregunta a ver si pone what do winners usually receive que es lo que reciben in the ah they receive cash prizes si yo les pregunto y que tipo de que tipo de premios reciben ellos como me preguntaría what hay dos formas de preguntar what kind es otra wh question what kind como que que clase o what or what type como que tipo repeat what type what type type que tipo por ejemplo si yo les pregunto que tipo o que clase de música usan pregúntenme what type what type of music of music what type of music type of music what type do do you listen to ok very good guys any question with pronunciation alguna pronunciación que no se les quedó miren no me digan miren qué significa editarol lo voy a poner otra vez es nombre propio acuérdense verdad si está en mayúscula pues es un nombre propio o el nombre de en este caso el nombre del torneo que se está jugando pay attention se lo voy a poner nuevamente después hay un examen sobre eso en esta clase vas a leer un artículo sobre cuatro únicas racistas también vas a desarrollar habilidades en leer para información específica raci the u.s climb the stairs of new york city's empire state building en the empire ya saben a donde van verdad aquí va a ver empire state building en the empire state building run up ok voy a ir exponiendo el puntero para que no se pierdan ¿cuántos pies de altura? 1,050 feet ¿verdad? ¿y eso es ¿cuántos metros? 320 metros ¿cuántos? 320 metros estamos practicando los números acá 86 floors o 1,575 steps ¿cuántos pasos? 1,000 1,000 75 500 500 me faltó y 75 5 la segunda es esta from Irvine, California to Savannah, Georgia cross the entire U.S. in this 2,900 mile ¿cuántas? ¿cuánto dura? perdón ¿cuánto es esta carrera en bici? ¿cuánto es la carrera en bici? 2,900 miles 2,900 miles ok y eso en kilómetros es veamos 4,667 kilómetros ¿cuántos kilómetros? ¿cuántos kilómetros? 4,667 kilómetros muy bien muy bien vaya ya los que me están participando no les voy a preguntar los números pero igual no quiero que digan no sé porque lo estamos haciendo dos veces ¿verdad? para que ustedes sepan cómo leer estas cantidades y ya las hemos visto porque conmigo estudiamos todos los números hasta el mil si es posible hasta el nueve mil hasta el ¿qué? no me acuerdo hasta cuál llegamos pero les enseñé desde dos mil ¿cómo era entonces dos mil? ¿tú? ¿dos mil? 2,000 2,000 ¿y tres mil? 3,000 3,000 y así sucesivamente ¿cómo entonces dijéramos 20,000 225 20,000 20,000 ¿dijo, dijo ¿qué más dijo? 225 20 200 después después del 1,000 y después 225 exacto muy bien ok vaya si se fijan es simplemente de practicar los números ok pero ya más o menos ustedes saben cómo se dicen los números ok bicycle race in this race there are no timeouts for sleep for 8 to 10 days racers can sleep only about 3 hours each day race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race winners 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 complete the 25.7 miles 41.5 kilometers in just 2 hours this is the longest downriver race in the US one person one boat take the challenge solo una persona en un botecito ¿verdad? solo ellos compiten ok only possible in Alaska the Iditarod sled dog Iditarod Iditarod ok por si no sabían igual es nueva palabra para mí a grace race from downtown Anchorage to Nome over 1,150 miles 1,850 kilometers through cold wind and snow winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes ok vaya hoy si ya están listos para leer vamos a ver who wants to do it first el primero que me levante la mano lo pongo a leer no se vayan a pelear don't fight ok no peleen por eso don't fight who wants to read que quiere leer quien quiere leer who wants to read Carmen very good bye entonces Carmen usted después escoge quien sigue ok you choose choose escoge you choose the next person ok please start comience entonces go ahead climb the stairs of New York City empire state building New York City la S New York City empire state building run up run up run up ok the climb is 150 feet no 1000 1050 feet very good 3 3 320 mirrors 86 floors or 100 1,000 1,000 1,000 500 si yo digo 1000 ya suena suena como docena entonces 1000 1000 again 1,000 500 guys vamos a hacer este ejercicio todo con la TH Acuérdense que lo ponemos en medio de los dientes 1,000 Continúe Carmen, hasta ahí lo voy a pedir Pero quiero que me lea esa cantidad 1,000 1,500 75 75 75 75 75 75 Okay Thank you Carmen Who's next? A quien más escoge? Si no hay manos levantadas Pues entonces le vamos a pedir a alguien en específico Jaime Rodríguez Jaime Le toca leer los números de nuevo Okay? Comience desde acá Declaim Is 1,000 Se me olvida el 50 50 Feet 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 Feet, ajá 320 meters 86 86 86 86 Exacto 86 Ajá Floor Floors 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 Pisos Floors Ajá 1,570 70 o 70 ahí me dice 75 75 ok continuo can raise the stop in use just just 10 to 11 11 minutes can you can you ajá puedes tú también ok can you eh who's next Jaime eh pues Jennifer Peña Jennifer Peña la más difícil me dice Jennifer mira la vi bien calladita cuando estábamos hablando de los números así que es que me cuesta los números don't worry it's time to practice pero cuando le cuesta hay que practicarlo ¿verdad? eso es lo que requiere nada más y la práctica hace como dicen hace el maestro ¿verdad? o sea lo hacemos perfecto cuando practicamos más vamos como eh take 8 or 10 days to race across America from Irving Irving California Irving Irving California to Savannah Georgia across the entire 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 across the entire US in this eh 2000 eh 900 exactly 100 900 100 mile mile 2,900 mile ahí está Jennifer Hidalgo copiando como se dice ya le vamos a pedir a Jennifer también que nos ayude Jennifer Hidalgo ok Jennifer ya continue ok eh mile 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 mm-hmm eh 4000 hmm 6 hundred 6 6 6 7 ah very good ok what 57 kil kilomers 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 bicycle race alright very good everybody thousand vamos otra vez thousand thousand no es hand me dicen hand there no es hand time la jenny hidalgo no se oye tiene tiene interferencia los audífonos creo que are broken up, ahí está bien there you go, ahí se ve oye mejor bueno, es que yo creo que le puso ay no Jennifer usted algo hizo para algo hizo para no leerlo, ¿verdad? ok hoy sí, hoy sí Jennifer ya no lo toque le toca leer a usted otra vez, ok acá otra vez cross cross the entire entire US US in the 200 no, ahí me dice doscientas millas ¿qué galán doscientas millas? son dos mil two thousand thousand, yes two thousand nine hundred nine hundred smile smile no, esa sonrisa solo mile mile millas 4,000, 6, 7, 600, 100, 600, 7, 6, 7, 6, 7, 60, chicos, no es 6, 7, es 67, ok, 6, 7, no, 67, ok, continue. Kilometers, kilómetros, 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 meter, 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 la T pronunciada como R, kilómetros, bicycle, 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 bicycle race, continue María, la misma, el mismo parrafito, aquí quiero que practiquen los números. Cross, de, enter, entire, el enter de la tecla no, ¿verdad? Entire. Entire, cruce todo el completo los Estados Unidos en 2,900 millas, eso es lo que dice, demos la entonación y tratemos de leer así como que, como cantadito, ¿verdad? ¿Sí? Vamos, go. Cross, cross the entire US in this... US, la US de la nacional, no, 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 tampoco, la nacional no. You, you, the U, de U, ¿verdad? La U es US, Estados Unidos, US. US. US in this 2000, and I, a hundred. ¿Hander o hundred? Hundred. No es hander, hander, dred, 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 como Andrés. Hundred. Hundred. Miller. No, se dice Miller, ya lo corregí como cinco veces. Thank you. Continue, Kevin. No dije mil, no dije mil, no dije mil, ya se los corregí como cinco veces. Pay attention, guys, hay que poner atención, por favor, no solo porque está leyendo Kevin, yo me voy a hacer como quien dice, ah, ya no quiero leer porque no me importa, hey, le voy a preguntar y quiero que esas palabras que ya las corregí, que ya las corregí, que por favor las repitamos de la forma que yo les digo. Por eso les puse también el audio para escucharlo dos veces, ¿ok? Pay attention, guys, hay que poner atención, ¿ok? Cuando uno no pone atención se pierde de muchas cosas importantes. A veces la conexión está mala, pero ya cinco veces corregí mile, ¿ok? ¿Cómo se dice mía, María? Meyer. Meyer. Meyer, no, mile. Con L, ¿verdad? I see it, Kevin. Continue since here. Otra vez, desde acá. Ok, cross the entire U.S. in this 2,900 mile, 4,667 kilometer bicycle race. Continue. In this race, in this race, there are no time out for sleep for 8 to 10. Time out. La M es la junta con la O. Time out. Time out. Time out. For sleep for 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. 3 hours each, hour each day. 3 hours each, hour each day. Ok, siempre hacemos esa unión entre palabras, Kevin. 3 hours each, 3 hours each day. 3 hours each day. Very good, thank you. Continue, hoy sí pregúntele a alguien más, Kevin. Julito, ¿qué? Demisir. Julito. Julito, pues. Julito, no está Julito el compañero de Jaime, porque Julio Batres no es compañero, ¿verdad, Jaime? Pero por ser tocayo, entonces de Julito le toca a Julito. Es que así le decimos a Julito de cariño. A los dos Julitos. Julio César Batres. Ok, Julio. Go. No somos Julio César. De que los dos son Julio César, los tocayos. Batres vivas. Batres vivas. ¿De dónde sería? Here, race. Race on the siren, white waters of the Arkansas river. Waters, 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 waters of the Arkansas river in the river. River, Arkansas, Arkansas sin la S. Arkansas river. Arkansas river. Arkansas river. River. In the down river race. Down river race. Down river race. Okay, continue. Winners complete the 25.7 miles for 41.5 kilomers in just two hours. Just, 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 in just two hours. Right, un tip guys, ese just significa solamente o solo, en solo, verdad, dos horas. Acuérdense de Justin Timberlake, de Justin Bieber, de cualquier Justin, pero se escribe con u, pero se pronuncia como o, acuérdense, ok? Just. Just, yes, good job, Cesar, very good, me leyó súper, súper fluido, very good. Se nota que pone atención porque me leyó bien el mile, ok? Very good. ¿A quién más le decimos que nos lea, Julio? Next person, nos falta, Jonathan, y luego de Maris. Jonathan, entonces. Ah, pues Jonathan, de Maris, please, quiero, quiero escucharla. Go, Jonathan, hoy sí comienza desde, ya está Pedrito también conectándose. Pedrito is connecting. Ok, eh, please continue here, Jonathan. Eh, winner, winner, complete. Winner es solo uno, es plural, winners. Winners, complete. 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 The twenty, twenty-five, point seven. Point o point? Point seven. Might. Miles. Miles. Eh, forty-one, point five. Point five. Ese cinco quiero que lo pronunciemos, guys, no solo five, sino que hacemos la V al final. Five. Point five. Yes, sí, Jonathan. Sí, ni. Kilometers, in just two hours. Hours. Hours, in just two hours. Okay, continue otra vez. No es por acá. This is the longest, down river, down river, right, down river race in the U.S., one person, one boat, take the, no sé cómo se dice esta palabra. Challenge. Challenge. Take the challenge. Take the challenge. Take the challenge. Take the challenge. Thank you, Jonathan. Leyó bien, la pronunciación está bien. Solo necesito que, acuérdese donde hay puntos, hagamos una pequeña pausa, ¿verdad? This is the longest, down river, race in the U.S. One person, one boat. Take the challenge. Y incluso hay una exclamation mark que significa como que, hey, te reto, ¿verdad? Sí, tomalo. Fares, welcome. Llamele yo a usted. No, no, Fares. Sí, tenía mala señal. ¿Verdad que sí? No le escuchamos. Bueno, entonces le toca porque Damaris no nos ha contestado, así que va por esta parte. Only. ¿Cuál parte? Es que sí tengo mala señal. La última parte. Si gusta, apague la cámara para que nos escuche mejor. You can turn off the camera. Ahora, ¿tú puedes apagar la cámara? Yes. And read, please. Leamos. ¿Cuál te haría de leer? Number four. The fourth y cuarto paragraph. Number four. Only possible. The dietary slip. All right. ¿Cómo era, guys? Es I died. No me acuerdo cómo era. I did, I did tarot. Ya, se me olvidó cómo era. Tarot. Tarot. Slip. I did tarot. Hmm. Espérame. Lo vamos a poner. Eleven minutes. Can you? Take eight or ten days to race across America. From Irvine, California to Savannah, Georgia. In this race, racers can sleep only about three hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the downriver race. This is the longest downriver race in the U.S. One person. One boat. Take the challenge. Okay. La siguiente. Only possible in Alaska. The I did a road. I did a road. Sí, difícil, ¿verdad? I did a road. All right. I did a road. Es el lugar de donde, en Alaska, donde se hacen las carreras. Okay. So, continue. I did a road. I did a road. Vamos. Dice, only possible in Alaska. The I did a road. Hasta ahí. Continue. Sled. The road. Sled dog race. Race from downtown. 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 El barrio, ¿verdad? Downtown. El centro. Downtown. La dos. Downtown. Downtown. ¿Sí? Yes. Lo mismo. Yes. Arch over. Anchorage. Anchorage. To. Now over. Ah, come on. Los números. Numbers. Thousand. One thousand. Cien. One hundred. Forty. 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 Fifty. 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 Y lo último. Miles. Es que no, no escuché bien como se dice en mil. Miles. No lo practicamos. Miles. Eight hundred. Eight hundred. Fifty. Hander, no. Handred. Handers. Fifty. Kilómetros. To her. Through cold. Frío. Cold. Through cold. Through cold. Wind. And snow. Damaris, are you there? Bueno, si Damaris ya no nos contesta, nos vamos a quedar por ahí. Damaris. Next part, guys. Knowledge check. Empire State Building Up. Exemplo. Cada, cada artículo tenía tres preguntas, así que las vamos a responder. Empire State Building Up. Y ahí tiene el ejemplo, donde está en New York, the distance is 320 meters, the winner's time, de 10 a 11 minutos, ahora race across America, where is the place, where is the place? From Irvine, California to Savannah, Georgia. Thank you. Very good. Okay. Where is, how much is the distance, según los apartados? La primera, teacher. The first one. Two thousand. ¿Qué es lo que, cuántas, cuántas personas ganan, dice? You've got mail. Yes. Eight to ten. Eight to ten days. Very good. Excellent. Excellent. Number three. Down River Race. What is it? Arkansas River. Arkansas River. The distance is 25.7 miles. Second option. Mm-hmm. And one person, one boat. ¿En cuánto se tiene que hacer? Two hours. Two hours. Two hours. Number four. I did, I did, I did, I rode the sledge dog race. ¿A dónde era in? Alaska. Alaska. Okay. The distance. ¿Cuánto es la distancia? One thousand one hundred fifty miles. ¿Y qué es lo que ganan? ¿O cómo es que ganan? Nine to twelve. Nine to twelve. Vaya. Enviemoslo. Y ahí está. ¿Verdad? Si no, si. Tomen la captura de pantalla rapidito. Please. La primera. Ahí está. Igual, chicos. Solo es de leerlo para que ustedes sepan cuál es la respuesta, ¿verdad? Dele en screenshot. Capturen, capturen, capturen. Vamos a seguir con la otra parte. Acá. Next part. Y luego la última parte. Screenshot, guys. Pónganse listos ahí. Y la última parte está ahí. Póngale mute, por favor, que sigue con el problema ahí, Jen. Bueno, continuamos. Next part. Listening. Esta parte es de escucharla, chicos. Page forty-five. Exercise four. Listening. It has just one room. Aquí me tiene que decir. Four people describe their homes. Number the picture. Cuatro personas que están describiendo su lugar, de donde viven, ¿verdad? Así que me dicen cuál es la primera, la segunda y la tercera o la cuarta. Cheers from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. First floor. Pónganle mute, por favor. Nos vamos a escuchar, guys. Pónganle mute. First floor, ¿ok? The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. Puede ser esta la primera, ¿no? My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Duerme en el sofá, solo tiene un cuarto y una cocinita. ¿Cuál es? Three. Number three. Pero esa es la segunda descripción, ¿verdad? La que nos está dando la chica. ¿Ok? Three. I live in an apartment downtown. Downtown, ¿qué dije que era? El centro. En el centro, very good. On the fifth floor, el quinto piso, por ende, ¿cuál es que tiene más pisos? Option one. Option one. Entonces, esta es la número... Three. Three, ¿verdad? Y la última... Interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. My family and I live in an old white house in the country. En the country. En el campo. But we have a big yard. We like it a lot. They have a big yard. ¿Qué tienen? Un gran... Yard. Patio. Ok. Jardín. Ese es un garden, pero un yard es el patio. Ok, denle un screenshot si tienen dudas, chicos. Vamos. Es three, four, two, one. Así es el orden. Ok. Vamos con el next, 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 next. Complete a conversation. Some or any, guys. We have a lot of tomatoes. Let's make... Vaya, se los voy a dejar de tarea, así no me participa. Any. Si quieren hacerlo conmigo, pues quiero que también participen. No lo voy a hacer solo yo, ok. Amanda. Do we have lemon? Ajá. Any. Any, porque es pregunta. Muy bien. Seleccione. No, we need to buy. Necesitamos comprar. Some. Necesitamos comprar varios, algunos. Ok. Necesitamos lechuga también. Any or some. 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 Esa es una afirmación, recuerde. Oh, I don't want. Yo no quiero. Any. Any, negativo. Any letters, Amanda. Entonces. Some. Some. Aceituna, ¿verdad? Ok. No quiero. No quiero. Any. Pero pongámosle algo de pepino. Some. Very good. Pues vaya, denle ahí aceptar. Denle copiar, por favor. No les quede ninguna duda. Ya. Siguiente. Next part. I never play soccer. ¿Qué significa? Jugar. Fútbol. Jugar. Juego. Fútbol. Fin de semana. Está bien. Never play. Perdón. ¿Está bien el orden? Según lo que se recuerda en la estructura. Antes del verbo. Antes del verbo va la negación. No, no está correcto. Está incorrecto. Tendría que ser. El segundo. I never. Ok. Segundo. They usually study English at night? Correcto. Correcto. Number three. Sometimes she feels very tired. Correct? Or incorrect. Incorrecto. Incorrect. Incorrect. Está bien, chicos. He often calls her in the morning. Incorrecto. Incorrecto. Le falta calls. ¿Verdad? He often calls her in the morning. Le llama a ella. You listen to me, Marley Ever. ¿Tú me escuchas? Incorrecto. Incorrecto. ¿Le damos? Ahí está. Bueno, pues, chicos, nos quedó pendiente una partecita. La D, la E y la F. Ahí háganlo ustedes y mañana los terminamos. ¿Ok? Necesito ya conectarme a la otra clase. See you tomorrow. Necesito más participación activa, chicos, para que el tiempo nos abunde. Bye, bye. Take care. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye.